A ver, mapa nuevo, entonces, según el minimapa, ok, voy a intentar irme por la linea del A1, a modo de reconocimiento y me toca jugar con el tier 9, pero bueno, allá vamos. Te fijas, inclusive, le subí la configuración, subí la configuración y aparte agregue el audio y el video, y ahorita vamos a ver cómo queda la grabación. Pero te fijas que el juego no se lastra. A ver si no me estoy adelantando mucho. ¡Ay no! Si me adelanté mucho. Detectado. A ver, el FH es un tier 9. Seguiente desventaja en esta batalla. Se pedir un F7. El Conway. Uy, va a pasar el Conway. Uy, esa fue muy buena porque el Conway es un tier 9. Entonces, sacarlo a las alturas de la batalla fue muy bueno. Se equivocó el Conway. Ahí viene el Bizonte. Es un autocargador como yo. No quería, pero voy a tener que tirar Premium. Retrocede. Pero, ¿a dónde retrocede, hermano? Eso, eso, eso. Uy. Tiene más poder que fuego que yo. El Bizonte C-45, ¿qué es? Esplorado. Desgraciado enemigo dannegiado. Se lo destrozó el otro amigo. Tengo todos ahí. Gracias a Dios, me quedó una bala Premium. Cambiar a tiros normales. Este tanque es el autocargador Entonces Tiene que cargar los tres disparos para ser efectivo Entonces lo puedes usar Para hacer disparos cíclicos Uno por uno Pero es muy tardado, es mejor tener dos o tres rondas ya cargadas Ahí se le va a activar ahorita Un método, mira las rayitas Eso me permite disparar más rápido Concha su madre Arriba está el foch El foch es fuerte, es bueno A ver si lo sorprende aquí Como sorprendimos al con we Vamos 4-1 Necesitamos que hagan presión por el otro lado Para poder seguir haciendo presión nosotros por este Yo estoy muy dañado, no voy a aguantar otro Ir a la ofensiva mucho Y menos contra el foch Que tiene muy buen disparo Y aquí le puedo salir Al paso Al TH A ver si no me mata el foch Por andarte caliente Uff, una vez miró el foch Excelente, excelente, excelente Me preocupa el IS-2 que se mira allá atrás del foch Pero vamos a ver si Ah, 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 allá está Allá está, allá está Mira el tiro, mira el disparo Allá está atrás, lo miras ¿Has visto la película El Depredador cuando dice ¿Puedes verlo? Yo lo miro, Johnny Allá voy, objeto Híjole, se va a arriesgar un chingo Bueno, cargué mis tres tiros Uh, valiendo vergar Me torció el foch Ah, la verga Uy, me mató Chalo, Freddy ¡Tú te fuori! Muy bien ¡Tú te fuori! ¡Tú te fuori! ¡Tú te fuori!